Nosotros, desde el Centro de Atención Primaria de Salud Mental, decidimos festejar este día mostrando el producto de lo que ha sido el taller de dibujo y pintura para niños, niñas, jóvenes y adultos, generando una muestra de dibujo y pintura en el Salón, en el Colegio de Psicólogos, en el Salón Mercedes de Houston, que lleva el mismo nombre que nuestro centro de salud. Bueno, y además los profesionales, ¿qué tareas están desarrollando? En el Centro de Salud realizamos todas las actividades que tienen que ver con la promoción, la prevención y la rehabilitación en salud mental, además de que existe un equipo interdisciplinario de niñez y familia que hace distintos tipos de abordaje, se hacen abordajes individuales, grupales, hay grupos terapéuticos para adultos, terapia de grupo, como se denomina, y también abordajes comunitarios, entre otros tipos de modalidades de lo que implica las intervenciones en el campo de la salud mental. Bueno, y hoy con la presencia también de gente vinculada a lo que tiene que ver con el arte gráfico, ¿no? Los está visitando Jaimo, que es un reconocido artista aquí en la Ciudad de Paraná. Sí, por supuesto. Hoy nos acompaña Jaimo, que también trabaja con el arte plástico, y también el hecho colectivo, que van a venir también a acompañarnos y a hacernos pasar un grato rato, porque, bueno, esta muestra va dirigida a todos los que realizaron cada una de las pinturas, los dibujos, y también a los trabajadores de salud mental y a la comunidad en general.